Música Nuestros estudiantes están realizando una exposición de aviones a escala, esto incluye los fabricantes de Boeing, que este año cumplió 100 años, tenemos los fabricantes de Airbus, que es una empresa europea, tenemos ATER y también Embraer, que es el más grande a nivel latinoamericano. Música Vale la pena en realidad realizar este tipo de proyectos porque es muy enriquecedor para nosotros y pues para cada una de las personas que vengan a ver nuestro proyecto. Música Música Quise hacer un prototipo de avión de turbina, como es el Airbus 340-600 y quise también hacer un tipo de avión de hélice, como es el ATR-72. Música 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 Música